El esqueleto está formado de cosas duras, digamos, alargadas, de distintas formas, que se llaman huesos. Y eso es lo primero que nosotros vamos a empezar a relatar. Bueno, el... por ejemplo, el brazo, vamos a ver el brazo ahora, el brazo, vamos a aclarar un poco los términos. El brazo, en las palabras de uso corriente que usamos todo el mundo a veces y a la gente en general, o sea, del punto de vista, el vulgo, digamos, el brazo es todo. Uno dice, bueno, el brazo, te doy el brazo, bueno, mano, todo. Desde el punto de vista de los médicos, el brazo representa solamente la porción que va desde el codo hasta el hombro. Ese nada más es el brazo. Este otro es el antebrazo y esto es la mano. Esas son las partes, mano, antebrazo y brazo. Bueno, el brazo se articula o se pega, digamos, en el tronco, ¿no?, en el cual se sostiene, como ya dijimos anteriormente. Las partes duras que los huesos, el brazo, o sea, nosotros en medicina les llamamos miembros superiores, porque están en la parte de arriba, como estamos parados, miembros superiores. Y a las piernas les llamamos miembros inferiores. Bueno, desde el hombro, por ejemplo, hasta el codo, hay un solo hueso. Yo se lo voy a mostrar, porque acá precisamente tengo un hueso. Este es un hueso de un ser humano, o sea, que es un hueso real. Que nosotros en la Facultad de Medicina conseguimos para poder estudiar el esqueleto, ¿no?, la anatomía. Bueno, o sea que si yo, por ejemplo, lo coloco más o menos, acá vamos a ver, este, el hueso estaría adentro, en la parte interior del brazo, y va desde el hombro, digamos, hasta el codo. Este hueso se llama húmero, el húmero, que inclusive lo podemos tocar en algunas partes, la dureza, y en otras partes está más blandito porque está cubierto de músculo. El otro hueso del brazo, ya no está tan en el brazo, pero sí pertenece a él, es este. Que se llama paleta, le llaman, o también le llaman, como es, escápula, otro nombre científico también, homóplato, tiene varios nombres. Bueno, tiene una forma así como alada, ¿no?, algo de ala, es un triángulo, y se encuentra ubicado, digamos, en la parte de acá atrás, de la persona, directamente apoyada sobre el tórax, y se articula, o sea, se une al húmero, así, en esta forma, ¿no? Entonces esto ya presentamos la escápula. El otro hueso, que uno se lo puede también palpar, se lo toca acá, es un hueso que tiene forma de S, se llama clavícula. La clavícula, digamos, iría así, más o menos, tiene, sobre este, es como, forma parte, digamos, como si fuera de la percha, una percha del organismo, ¿no?, del brazo. Entonces, que se ubica en esta zona, la clavícula. Bueno, después, eso, en el hombro y en el brazo. En el... En el antebrazo, digamos, que va desde... que va desde el codo hasta la mano, acá del codo hasta la mano, hay dos huesos. Hacia el lado, de adentro sería, hacia el lado donde está el meñique, vamos a poner, así, está este hueso que se llama cúbito, en el cúbito, que se une, digamos, el cúbito, al húmero, así, ¿no? O sea, ese es el cúbito. El cúbito está hacia el lado, digamos, del meñique, de este lado. Después tenemos el otro, el otro que forma parte del antebrazo, es el radio. Este es el radio. Se llama radio porque tiene movimiento así como si fuera radial, como si fuera el eje de un radio. Sería así. Está hacia el lado, digamos, del pulgar. Entonces, en el antebrazo, tenemos dos huesos. Ya en las manos, en el asunto se complica. Porque la mano tiene los cinco dedos, ¿no es cierto? Cada dedo tiene tres huesitos. Menos el pulgar, que solamente tiene dos. Este y este. Y después, la parte de la mano, del cuerpo de la mano, digamos, tiene cinco huesos más. Y hay una zona que se llama carpo, en donde hay ocho huesitos. Como no pude conseguir todos los huesos en el esqueleto que yo tengo, siguiendo una idea que me dio mi hijo, que es diseñador, utilicé este telgopor de alta densidad para hacer una mano. En esta, en esta mano, digamos, de hueso, que me salió un poco más grande que lo habitual, se pueden ver aquí, en la parte de abajo que está, en la que está, acá este sería el radio, este sería una parte del radio, y este sería el cubito, del antebrazo. Acá hay como una especie de media luna que se llama carpo, el carpo. El carpo está formado por ocho huesitos. Acá tenemos ocho huesos. Después tenemos el metacarpo, que está formado en realidad por los metacarpeanos, que son estos, los que están pegados al carpo, uno, dos, tres, cuatro y cinco, hay cinco metacarpeanos. Y después tenemos los dedos, que cada dedo tiene tres, dijimos, menos el pulgar, que solamente tiene dos. Entonces, si sumamos, vemos que hay ocho huesitos en el carpo, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco más en el en el metacarpo. Después tenemos las falanges, que tienen tres cada uno, son tres por cuatro, doce, trece, catorce. Bueno, en total hay veintisiete huesitos. O sea, la mano tiene veintisiete huesos. Todos, con funciones muy complicadas, con movimientos muy difíciles de explicar también, inclusive, ¿no? Para, o sea, la mano es una de las cosas más maravillosas y complejas que tiene el organismo. Bueno, en esta descripción, digamos, de los, de los huesos, vamos entonces a hacer una especie de resumen de la parte de huesos. ¿No es cierto? ¿No es cierto?